Bueno, ¿cómo van los chícharos? Mejor si te lo digo ¿Qué ha pasado aquí? Se nos ha quemado Pero, es que estáis comiendo mierda todo el día Dos cocineras, caballero, dos cocineras Y mira la mierda que me han cocinado Pero es una niña, por operatoria desmayada Unos chícharos quemados Es que no se puede vivir en el futuro ¿Cómo te vas allá a chismorrear en el Facebook? Y mira, los chícharos, mira Yo te voy estudiando A ver, a ver, a ver Mira cómo han quedado los chícharos En mi puta vida Se me habían quemado tanto la olla Se te ha ido la olla Pensaba que en España no se quemaban los chícharos Pues sí se han quemado ¿Y ahora cuántos chícharos quedan para volver a cocinar? Pues no, no tenemos chícharos Esto es lo que nos queda Y este es el resultado Pero, madre mía, qué olor a quemado que hace ¿Cómo arreglamos ahora esto? Bueno, ¿qué tenemos hoy para comer? Ocaza de chichar Y los ingredientes que tenemos ya lo vemos aquí, ¿no? Sí Esto es calabaza, ¿no parece esto? Es calabaza Y lo otro es patatas Aquí, para condimentar aquí vemos todo de huesos Este es un hueso de jamón Esto parece que es tocino salado Otro hueso que es también salado con más tocino El ingrediente principal son los chícharos Que los hemos traído de Cuba Después, aquí que tenemos La cebolla Unos ajos El pimiento Laurel Cominos de condimento Y pimienta Y un tomate frito, ¿no? Parece que tenemos también Luego tenemos el vinagre El aceite Y la sal Pues nada Vamos a empezar con el plato Y las cocineras Que las cocineras vamos a presentarlas Ella es ¿De dónde ha venido? Ella viene de Altabana Y yo vengo de aquí En los ingredientes también Si los tenemos Podemos añadirle también Una morcilla Y un chorizo Esto es como un jarrito de leche condensada Ya, más o menos Vale Pues mide Ahora que vamos a hacer A medir la cantidad de chícharo Que le ponemos al plato, ¿no? La cantidad de chícharo al plato ¿Y para cuántas personas Estáis preparando? ¿Para cuánto vamos a mencionar hoy? Para tres, para cuatro Y en la adriana viene En la adriana viene Un poquito más por si acaso Para cuatro Y algún invitado si viene, ¿no? Sí Hemos echado una jarra Y hemos hecho dos jarras de chícharo Una y media Y media Este es el chícharo Que son los guisantes Aquí en España, ¿no? Parecidos Chícharo de Cuba Chícharo cubano Que ha venido por DHL Sí En mi bella ¿Qué pasa? ¿Hay que limpiarlo el chícharo? Lavarlo, lavarlo Claro, en Cuba Todo está un poquito así, ¿no? Claro, por si acaso Por si acaso O sea, le se le da un agüita Y ala Como el arroz Exacto Y lo vamos a hacer En una olla de presión Veo, ¿no? Sí Echamos en una olla de spray Echamos agua Media olla, ¿no? Bueno, en la capacidad de la olla Eso no se me ha guiado Ahí, ahí Con eso es suficiente, caballero Media olla de agua Le echamos Ah, solamente es que Añadiendo los ingredientes No hay más elaboración Sí, sí hay más elaboración Ahora Los huesos Es el primer paso De servir los chícharos Con la parte de la carne Con la parte de grasa Que se da todo El tocino Y los huesos Para subir el colesterol Exacto Para que los laboratorios Tengan dinerito Este sube es bueno, ¿no? El HLD El HLD El HLD También le ponemos Precio de pimiento Ah, el ají Tenemos Vale Echervamos Y lo ponemos a ¿Cuánto tiempo? Se pone Aproximadamente Lo haremos Unos 30-35 minutos Y probaremos Que esté todo blandito Mientras que los chícharos Se van ablandando Con los ingredientes De la carne Vamos a hacer el sofrito Cortaremos la cebolla El ajo Y el pimiento Y haremos el sofrito O sea, cortamos la cebolla Y los ajos también, ¿no? ¿Quieres machucar? Teresa Bueno Vale, además de cortar la cebolla También el ajo Lo vamos a... En un mortero Se lo machacáis Sí Porque Teresa dice Que va mejor machucado Y aquí se hace Lo que Teresa dice Las ovnis se cumplen Y después se discuten Y una vez cumplida Pa' que discuten Para hacer el sofrito Echamos aceite En la sartén Ahora añadimos Al aceite ya medio caliente El ajo y la cebolla ¿No? Sí Esta es la cebolla Y el ajo 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 Ya tenemos los chícharos En la olla express Y aquí vamos a empezar doramos el ajo y la cebolla en realidad lo que hemos llamado los sofritos solamente es el ajo y la cebolla y el aceite y esto es lo que se añade luego al caldo simplemente se sofríe la cebolla y el ajo el chorizo y la morcilla para que saque la grasa y no quede tan grasoso la carne y sea más sana lo podemos servir un rato antes y esto ya lo echamos directo entonces ahora para salvar los chicharos que vamos a hacer la vienda la vamos a ablandar aparte o sea que ya lo ponemos a cocer con agua en teoría deberían ir los chicharos aquí también para que se cocine así pero como ya se han quemado bastante vamos a dejarlo los pobres ya está bueno entonces ahora la vienda cuánto rato vamos a poner aquí la presión pues no nos vamos a mover de la cocina pero vamos a poner compresión tenemos la vienda cocida y recuerden de los chicharos quemados bueno pues ya tenemos la vienda se le añadimos a los chicharos y un poco de agua entonces queda como un caldo no pastoso sí después ponemos la olla a calentar y le añadimos que le añadimos ahora el ají el pimiento crudo entonces además del ají le ponemos el tomate frito no el puré de todo ahora que coge un poquito de color añadimos también la hoja de laurel después que añadimos aquí el chorizo y la morcilla que habíamos sacado que habíamos hecho en el agua para para que dejaran la grasa todos los huesos también todo el tocino que había cocido también se lo añade o sea que esto tiene colesterol en cantidad sí es para los laboratos es bueno vale y ahora además que le añadimos también el sofrito de ajo y cebolla y si eso era calentado vale además el sofrito de ajo y cebolla esto es ahora para pasar un invierno crudo con todo esto de calorías y ahora ya simplemente es calentar esto y en el último momento lo que añades es un poco de comino ahí va el comino ahora eso se deja esto se deja para hervir y ya una vez que está herviendo ya está listo entonces esto luego como siempre con el arroz se come junto con el arroz blanco nosotros vamos a hacer con el arroz blanco y luego con el bistec que estamos aquí con pan y esto es una comida típica de cuba allí la coméis mucho esta comida o no simplemente que allí no se os pega tanto como aquí el problema aquí es internet veis ya hace bien Fidel con prohibirlo allá si el problema de ser millonario si en el fondo Fidel tiene razón casi todo eso tenía el pobre comandante bueno y el bistec este que está aquí en adobo que lleva que la habéis echado al adobo de ajo ajo, cebolla y limón sal y el líquido que es limón y naranja limón, naranja, ajo, cebolla y estaba ahí un tiempo en masterando bueno con el aceite caliente ya lo ponemos a freer esto es que ya está subiendo la presión bueno esto no tiene nada que ver con los chicharos será el acompañamiento que haremos con el arroz y chicharos el bistec adobado cuando ya tienes la carne en su jugo se le añade el adobo o sea que queda un poco como cocida con el adobo y eso cuánto tiempo se deja cocina ya hasta que se seque ahora hasta que se seque se le añade un poco de aceite y ahora dejarlo ahí hasta que se seque pero tapado no se secará bueno ya hemos salvado nuestro plato de chicharos y vamos a presentarlo ¿cómo lo coméis esto en Cuba? bueno lo comemos con arroz al plato se le añade una cantidad de arroz y ahora vamos a echarle el chicharo el chicharo con su chorizo y su patatita y le podemos poner al lado el bistec y a ese plato lo acompañamos con nuestro bistec que ya se ha preparado carne de mamú carne de mamú en Cuba bistec de ternera y esto sería el plato el plato de hoy el plato de hoy nuevo hoy no mañana